El exdiputado John Roa inscribió oficialmente su candidatura a la Alcaldía de Guateque, avalada por el Partido Liberal, acompañado por el representante Rodrigo Rojas, el candidato a la Asamblea Departamental Anderson Sánchez, familia, amigos y comunidad en general. Roa ha venido realizando recorridos por los diferentes sectores comerciales y turísticos del área rural y urbana del municipio con el fin de dar a conocer su programa de gobierno que busca fortalecer, capacitar y brindar estrategias que fortalezcan los campos de innovación como el turismo, la educación y la cultura, que sean ejes de garantía del emprenderismo, fortalecimiento del campesino, del pequeño y mediano empresario, para el desarrollo y progreso de Guateque, tierra del expresidente liberal Olaya Herrera.